Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 51 de la guía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy la profesora Itzel y es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta serie de reactivos. Recuerden que estamos en el área número 1 en la parte de matemáticas específicamente. Entonces vamos a empezar a ver pues qué es lo que nos pide este reactivo 51 que dice lo siguiente. Seleccione la expresión que corresponde a una ecuación. Muy bien, primero una ecuación es aquella que tenemos dos partes iguales, que se cumple una igualdad. Y generalmente es cuando nosotros tenemos una incógnita. ¿Qué es una incógnita? Una letra que nosotros no conocemos. En álgebra siempre se utilizan generalmente la X y la Y, ¿verdad? Pero puede ser cualquier letra del abecedario. Entonces, la primera opción no sería una ecuación. Porque aquí pues los valores los conozco. Aquí lo único que tendría que hacer es desarrollar, pero no representa una ecuación. El inciso B tampoco representa una ecuación porque estoy hablando de una fórmula, que es la fórmula del área para un triángulo. Base por altura sobre 2. Así que esta tampoco es una ecuación. El inciso D tampoco sería una ecuación porque estamos hablando de una suma. Y la que me representa una ecuación es 2X más 3 es igual a X menos 4. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Que esta tiene la incógnita que sería la X y yo podría encontrar pues su valor haciendo el desarrollo de esta ecuación, que es despejar, saber cuánto vale X y así, ¿no? Entonces esta es la que me está representando una ecuación. Hay ecuaciones de primer grado, de segundo grado y así sucesivamente, que es donde queremos encontrar ya sea el valor de una incógnita, de 2, de 3, de 4 o de más incógnitas, pues aquí en esta parte de álgebra. Este reactivo estuvo muy muy sencillo porque es algo que es teoría, que es algo que necesitamos saber para pues el examen, porque sabemos que en el examen no solamente es práctico, también hay parte de teoría en la parte de matemáticas, no todos son ejercicios, así que es importante que todos esos términos que no te acuerdes qué es lo que significan, pues los anotes al igual que tú realices un formulario para ti, porque pues en el examen, en ningún examen te van a dejar llevar tu formulario y pues todo se tiene que quedar aquí en la mente. Yo te recomiendo que hagas eso, que en una hoja o en donde tú hagas apuntes con colores o si no te gusta usar colores, hagas tus apuntes de todas las definiciones que no recuerdas muy bien y de todas las fórmulas que no recuerdas muy bien, para que las sigas estudiando y pues no te agarre ahí de sorpresa en el examen pues de admisión, ¿verdad? Y pues recuerda suscribirte al canal de Univetas, también activar las notificaciones para que sepas cuando se sube un nuevo video y sigas practicando para tu examen de admisión. Nos vemos en el próximo reactivo.